Saludos formas de vida consciente. En esta ocasión realizaremos el material de madera procedural simple con unos cuantos nodos. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido. Iniciamos con un cubo, lo seleccionamos, control 3 para hacer una subdivisión, clic derecho y shade smooth. Cambiamos a la vista de materiales, nos vamos a la esquina del viewport, damos un clic y sin soltar arrastramos, cambiamos la ventana a shader editor, n para ocultar el panel lateral. Si trabajamos con el cubo que viene por defecto, este ya tiene un material. En caso de no tener, seleccionamos el objeto y damos al botón de nuevo. SHIFT A, SEARCH y buscamos un NOISE TEXTURE. SHIFT A, SEARCH y buscamos un WAVE TEXTURE. SHIFT A, SEARCH y colocamos un COLOR RAMP. Lo duplicamos con SHIFT D, SHIFT A, SEARCH y buscamos un mix RGB. Abrimos un poco el espacio. Seleccionamos cualquiera de las dos primeras texturas, por ejemplo el WAVE TEXTURE y presionamos el atajo CTRL T para crear un nodo MAPPING y un TEXTURE COORDINATE. En caso de no tener el lado NOT RANGLER, lo pueden activar desde edición y preferencias. Para los valores de los nodos de textura podemos utilizar las siguientes cifras, aunque es modificable a gusto personal. En el NOISE TEXTURE colocamos 11 en escala, 9 en detalle, 0.7 en rugosidad. Dejamos distorsión en 0. Para el WAVE TEXTURE utilizamos los siguientes valores. 3 en escala, 24 en distorsión, en detalle 3.5, en escala de detalle 1 y en rugosidad del detalle 1. Ahora realizamos las conexiones correspondientes. Conectamos el MAPPING con los vectores de ambas TEXTURAS. SALIDA DE COLOR A FACTOR, COLOR A FACTOR, COLOR A COLOR 1, COLOR A COLOR 1. En lugar de MIX, colocamos la opción de MULTIPLY. Y conectamos la salida de COLOR de MULTIPLY a la entrada de BASE COLOR del nodo principal BSDM. Con lo cual tendremos este resultado. Retornamos a la sección de MAPPING. En SCALE, colocamos 2.5 en X. Y el resto de valores los dejamos en 0.5. Con lo cual tendremos esto. También podemos cambiar la coordenada de TEXTURA. Por defecto viene en GENERATED, que nos da un buen resultado. Pero si quisiéramos utilizar las coordenadas V de nuestro objeto, podemos cambiar a V y en este caso nos mantiene las coordenadas con las que venía el cubo por defecto. También nos puede servir la opción de OBJECT, para que se adapte al objeto al cual asignemos el material. En este caso podemos notar que se hace un poco más denso en cuanto a textura. En esta ocasión la mantendré con el valor que venía. Es decir, en GENERATED. Ahora trabajamos para los COLOR RAMP. En el COLOR RAMP del NOISE TEXTURE podemos utilizar para el negro el valor de 0.3. Y para el blanco el valor de 0.9. Para el COLOR RAMP del WAVE TEXTURE utilizamos para el negro 0.2. Y el blanco lo dejamos en 1. Ahora debemos elegir los colores. En el COLOR RAMP del NOISE TEXTURE seleccionamos el negro, damos clic en esta parte y vamos a elegir un color marrón. Más o menos por acá. Que vendría a ser el tono más oscuro. En lugar del blanco podemos utilizar un tono anaranjado. Quizá un poco más saturado. Podemos utilizar los mismos colores para el WAVE TEXTURE o hacer algún cambio. En principio, yo copiaré los mismos colores. Selecciono el marrón, doy clic acá y arrastro para soltar en el negro del COLOR RAMP abajo. Repito el procedimiento para el naranja. Selecciono el blanco acá abajo, doy clic y arrastro el naranja para soltarlo en esta parte. Para trabajar el relieve necesitamos crear dos conversores más. SHIFT A, COLOR RAMP. Este será para el de rugosidad y lo duplicamos con SHIFT D para el relieve. Voy a abrir un poco más el espacio y creamos un nodo BAUM. SHIFT A, SEARCH, BAUM. Realizamos las conexiones, la salida de color a la entrada FAC del COLOR RAMP y la salida de color a la entrada del RACNES. Repetimos el procedimiento, salida de color a la entrada FAC de este COLOR RAMP, COLOR A HIGH y NORMAL con NORMAL. El STRENGTH del BAUM lo podemos cambiar a 0.3 para que no esté tan fuerte. Y como observamos, nuestro material está sumamente brilloso. Podemos dejarlo así o acercar un poco el blanco. Mientras más lo acercamos, el color será más mate. Otra opción es reemplazar el color negro por un tono gris un tanto más aclarado. Lo cual hará que no brille tanto. De esta forma ya tenemos el material de madera. En cualquier momento podemos variar los valores, tanto en los nodos de textura como en los COLOR RAMP para ver distintas opciones. En este caso podemos ver modificaciones en el material simplemente variando algunos valores. Las posibilidades dependen de cada persona. Como ya es costumbre, probaremos el comportamiento de nuestro material con un HDRI. Nos vamos a la vista de Render. Propiedades del entorno. En color seleccionamos Environment Texture. Damos a abrir. Y buscamos nuestro HDRI de muestra. Que estará disponible en la descripción. Lo abrimos. Y de esta forma tenemos nuestro material procedural de madera. Gracias por ver el video. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido.